Dos cervezas por favor Quiero brindar por ese amor que me engañó Dos cervezas por favor Quiero olvidar la traición de su amor Dios mío, pido resignación No vale la pena que siga sufriendo Este amor pronto comprenderá Todo mi cariño nunca lo encontrará ¡Esa! Dos cervezas por favor Quiero brindar por ese amor que me engañó Dos cervezas por favor Quiero olvidar la traición de su amor Dios mío, pido resignación No vale la pena que siga sufriendo Este amor pronto comprenderá Todo mi cariño nunca lo encontrará No vale la pena que siga sufriendo No vale la pena que siga sufriendo No vale la pena que siga sufriendo Todo empezó como jugando Nunca pensé quererla tanto Todo empezó como jugando Todo empezó como jugando Nunca pensé amarla tanto Pero ya ves, te quiero tanto No vale la pena que siga sufriendo Aún así no estás conmigo No importa si estés con otro Mi corazón te sigue amando Suena, 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 chino, chino Suena, suena 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 Sé que me quieres Dices que me amas Pero no lo dices A mí con el corazón Amame Amame Quiereme Amame Quiereme Mi amor No es para ti Solo una ilusión Amame Y de verdad Vente o déjame Mi amor No es para ti Solo una ilusión Solo una ilusión Amame Amame Y de verdad Vente o déjame Mi amor Para ti Solo una ilusión Amame Y de verdad Vente o déjame Mi amor Mi amor Mi amor Para ti Solo una ilusión Amame Y de verdad Vente o déjame Amame 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 ¡Gracias!